Saludos, esperando que te encuentres muy bien. Quiero informarte que el voluntariado del DIF Estatal ha emprendido una campaña de reforestación en la cual se plantarán 2.000 árboles en 70 comunidades rurales de aquí mismo del municipio de Aguascalientes. La especie de árbol que se va a plantar es trueno debido a que esta es más resistente al frío y que no requiere bastante agua. Y no genera raíces que levantan las banquetas ya que, como te habrás dado cuenta, en algunas calles se encuentran las banquetas levantadas debido a las raíces y esto ocasiona malestares para los peatones. Te comento que son 220 voluntarios los que hacen labor social en las comunidades rurales y que también ofrecen cursos de capacitación en 25 colonias del municipio de Aguascalientes. Esto ha sido un gran logro en reforestación pues para lo que es la cultura del cuidado del medio ambiente y qué mejor manera de hacerlo pues plantando un árbol.